Si han prestado atención, has visto que en nuestras tandas publicitarias estamos promocionando lo que aparentemente, y según dicen, va a ser el barrio privado, el country de San Juan. O sea, hay muchos barrios privados, hay muchos countries, pero parece que este nuevo country Luba tiene características que lo van a hacer muy distinto de lo que hasta ahora hemos conocido en la provincia. Y estamos recibiendo al alma mater de este proyecto, del Libson Group, que es Pablo Libson, a quien le damos la bienvenida, en este San Juan con este calor abrazador. Bienvenido, Pablo. Gracias, gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es que surge la idea, la iniciativa de venir a radicarse, invertir y apostar acá con un desarrollo inmobiliario de esta envergadura, no? Bueno, en rigor de verdad, el proyecto es de un gran amigo mío, San Juanino, que vive en Bariloche, Bariloche es un lugar muy, que lo visito muchísimo. Él fue el que me habló toda la vida, su pasión por su tierra, por San Juan, y quien comenzó con este proyecto, yo me sumé posteriormente. Y bueno, hoy, como se dieron las cosas, de una forma tal que con Sebastián nos pusimos de acuerdo, quedando nosotros con el 100% del proyecto. Y nosotros, bueno, desde hace un año y poco que estamos, que fue cuando se iniciaron las obras, obras que van aceleradísimas realmente, no sé si has tenido la oportunidad de pasar por allí, donde tenemos un portal totalmente terminado, lagunas terminadas, y obras que obviamente, la gran mayoría durante todo este año que se han hecho, va todo bajo tierra, es todo subterráneo, son obras, las clásicas obras que no se ven, pero no están. Y que vale mucho, digamos, en términos inmobiliarios, tener todos los cables subterráneos y demás, es un montón. Es la columna vertebral de cualquier emprendimiento inmobiliario de estas características. Luego lo que se ve es, obviamente, las calles que van a ser totalmente asfaltadas, que van a estar terminadas para el mes de marzo, y a partir de ahí se empieza a hacer todo lo que es el maquillaje, que es la parquización y todos los detalles de terminación del barrio, iluminación, etc. Y los lotes con también una fisonomía en cuanto a la extensión, ¿no? Sí, son lotes muy grandes, el barrio tiene 220 lotes, son 3 macrolotes y 217 lotes individuales. Los lotes son realmente de dimensiones muy importantes, 1200 metros cuadrados tiene el lote más chico, y va hasta casi 1600, 1580 metros cuadrados el lote de mayor tamaño. Las dimensiones son muy importantes porque nosotros es un poco lo que queríamos ofrecer como producto, que es un producto premium, una de las características es que hay un reglamento de construcción muy estricto, en donde las propiedades en cada lote van a tener que estar como mínimo corridas 5 metros del límite de cada lote, con lo cual cada vecino va a estar como mínimo a 10 metros, si los 5 de tu lote más los 5 del lote del vecino, estás a 10 metros de tu vecino, lo que te da un marco de privacidad y de relajo absoluto, ¿no? Y con un mínimo de construcción de 250 metros para cada lote, entre cubiertos y semicubiertos. Claro, con galerías... Aquí en San Juan se utilizan mucho las galerías por el sol abrazador y... Lo habrás notado, ¿no? Sí, entre cubiertos y semicubiertos son 250 metros al mínimo y un máximo de 600 metros cuadrados, para que tampoco se construyan, y obviamente límites de altura y demás. Eso en definitiva es un estilo de vida, y aún más el proyecto inmobiliario es un modo de vivir. Nosotros lo que vinimos a hacer aquí es algo diferente. Hicimos un estudio, por supuesto, de mercado en su momento, y lo que propusimos es a la sociedad sanjuanina, es un producto que entendemos nosotros que no existe en toda la provincia de San Juan. Es decir, un producto con amenities deportivos, donde van a haber tres canchas de tenis, tres canchas de padel, una cancha de fútbol, once por supuesto, un clubhouse totalmente equipado con un restaurante, con Zoom, con Cowork, con un gimnasio totalmente equipado, con máquinas de última generación, Tecnogym, una laguna, viñedos que están en la entrada, que ya están plantados, que ya ahora en marzo vamos a tener la primera uva, del uva, valga la redundancia, siete kilómetros y medio de calles. Es decir, estamos hablando de un emprendimiento muy grande, son casi 60 hectáreas, y en donde una persona o una familia que vive allí hoy va a poder salir a correr, andar en bici, en fin, es un estilo de vida completamente diferente. Y además de todo esto, y lo pongo como, no es una adicional, sino que es parte de la columna vertebral de nuestro emprendimiento, es la seguridad. La inversión que se está haciendo en seguridad para una vez que el barrio, el country, abra sus puertas y se entreguen los lotes, es una inversión importantísima, tanto en capital humano que habrá, como en infraestructuras, llevar un doble alambrado, pasillo interno para todo lo que son los famosos rondines, obviamente toda una inversión en cámaras y en tecnología para prever cualquier tipo de, porque son 60 hectáreas las que hay que... Claro, es mucho, pensaba 200 y pico de lotes, eso creo que a mí me da más idea de lo que 60 hectáreas, no me da la cabeza para imaginarme. Sí, es muy grande. Pero 200 y pico de lotes, de esas magnitudes, una enorme... Además de los 3 macro lotes, 2 macro lotes, en donde vamos a construir 160 unidades funcionales adicionales a los 217 lotes individuales, y en el tercer lote, que está sobre la avenida Roquesa Espeña, vamos a desarrollar, ya está, digamos, confirmado de alguna manera, un hotel 5 estrellas de bandera internacional, no puedo dar el nombre, por cuestiones contractuales, pero sí es una marca muy conocida a nivel mundial y que está en el país, por supuesto, en el interior. Hotel 5 estrellas en el interior también. Correcto. A ver, porque vos me dijiste, va a tener que respetar características arquitectónicas, ¿no? ¿De altura, por ejemplo? Sí, por supuesto. Todo lo que es la parte de multifamiliar, que son 3 lotes, como te repito, están los 2 lotes multifamiliar, que son planta baja más 2 pisos, y el hotel también va a ser planta baja más 2 pisos. Claro. Pero sí son construidos sobre lotes, el caso de lotes es un lote de 18.500 metros cuadrados, es decir, es mucha tierra, con lo cual se va a poder desarrollar un hotel que sí puede dar características, va a ser 5 estrellas, con todo lo que eso amerita en cuanto a amenities, un pequeño centro de convenciones que va a funcionar también como un lugar para fiestas, para casamientos, obviamente restaurant. Pablo, ¿cómo ha sido y cómo está siendo la comercialización de un proyecto tan ambicioso en un contexto económico de tanta volatilidad, por definirlo elegantemente, por definirlo livianamente, ¿no? Bueno, nosotros somos un grupo económico, principalmente industrial, y nos dedicamos al desarrollo inmobiliario, que es otra de las áreas de nuestro grupo, de Real Estate, hace 15 años aproximadamente. La realidad es que cuando nosotros iniciamos este proyecto, por lo que menos nos preocupamos fue por la venta. Cuando nosotros, como te dije, este proyecto se inició en el año 2020, pero nosotros ingresamos en el 2022, ingresamos como inversores, y luego nos asociamos, y luego nos quedamos con el 100% del paquete accionario. Hoy por hoy, recién ahora, nosotros estamos, hace un mes y poco, iniciamos todo un proceso de comercialización para poder comenzar a ofrecer los lotes que están disponibles. sin hacer demasiado esfuerzo desde el punto de vista comercial, hemos vendido casi 52, 53 lotes de la primera etapa, que son 98 lotes, los otros 115 lotes aproximadamente, 116, 117, son parte de la segunda etapa, que será, inmediatamente se termina la primera, pero nuestra prioridad estuvo en, este proyecto estuvo parado durante dos años, y generó cierta desconfianza en la sociedad. Claro, claro. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue, vamos a hacer, y después vamos a ofrecer. Claro. Entonces, hicimos el portal, hicimos la laguna, el Clubhouse ya está avanzado en un 30, 35%, la obra del Clubhouse, como te dije, todas las obras subterráneas están algunas al 90%, como es cloacas y agua potable, aguas duras está al 70%, calles está al 30%, tendido eléctrico está al 30, 40%, es decir, nosotros avanzamos primero, y nos preocupamos exclusivamente por la infraestructura del barrio. Claro. Una vez que la infraestructura del country estaba ya muy avanzada, terminamos el portal, etcétera, es cuando empezamos a preocuparnos por la parte comercial. Y apareció la... Y la financiación, obviamente es 100% de nuestro grupo. Y apareció el interés de los clientes, digo, parece que va bien, en esa medida va muy bien. Sí. ¿En pesos? Sí. ¿Es prudente preguntar esto? Por supuesto. En todo lo que es desarrollo, no es una cuestión de que nosotros seamos bondadosos, no en todo lo que es, por supuesto que el beneficio que tiene el Real Estate como inversión es que desde hace 80 años en Argentina se maneja en dólares. Claro. Es una moneda dura. Claro. Es una moneda que se... Todo lo que es tierra principalmente, el ladrillo también, pero tierra principalmente, es algo que se valoriza de forma exponencial. Absolutamente. Porque aquellos que han comprado de pozo, por supuesto, que van a tener una plusvalía, realmente... Absolutamente. que se puede llegar a multiplicar por números interesantes la inversión que vos realizás cuando confiás en el desarrollador y el desarrollador termina, porque lógicamente cuando esté completamente terminado es una cuestión, una regla económica, ¿no? A menor riesgo, mayor precio, a mayor riesgo, menor precio. Ahora bien, todo lo que es en cuanto a la moneda nosotros ofrecemos pagar en dólares o en pesos. En pesos, por supuesto, se ajusta con una variable que es la famosa variable en la construcción, que es famosísima, que va de la mano de la inflación. Te indexa permanentemente tu cuota. Sí, sí, sí. Después... Con lo cual es un sistema muy transparente también. Sí, por supuesto. Acá no veo que haya una tasa de interés en el medio, sino más bien un ajuste por inflación. Por supuesto, y estamos muy abiertos a recibir cualquier tipo de oferta. No es que estamos estructurados de vuelta a la financiación, 100% por parte del grupo. Claro. Con lo cual, aquellos que quieran sumarse al proyecto somos gente totalmente flexible. Partimos, nosotros damos un kick-off inicial donde decimos el clásico 30% y 24 cuotas, 20 cuotas. Pero nos adaptamos a la necesidad de cada una de las familias que quieran sumarse a este proyecto. Le estamos poniendo un amor, una pasión increíble. Y si alguien viene y nos propone 30 cuotas, las vamos a aceptar. Si no tienen el dinero inicial para el anticipo, se lo podemos partir en dos, tres veces. Es decir, somos súper flexibles. Pienso también, Pablo, y te lo formulo como pregunta, es que, bueno, como todo emprendimiento, como toda apuesta en cualquier rubro, pero en inmobiliario fundamentalmente están muy atados también a la evolución de la economía del país. Digo, que las familias puedan comprar los terrenos en estas condiciones, ¿no? con tanta urbanidad, pero si apareciera el crédito hipotecario, qué bueno sería, ¿no? Mirá, si hay algo que creo y yo me salgo porque está mal hablar de uno, obviamente, pero creo que hay que darle una medalla al valor y al patriotismo, es a los desarrolladores inmobiliarios, porque nosotros, cuando nos damos vuelta y tenemos que comprar el hormigón, el acero y todas las materias primeras, las tenemos que pagar al contado y tenemos que vender financiado porque si no vendes financiado nadie te va a comprar porque nadie llega, obviamente, estamos hablando de la media de la población. Ahora, somos argentinos, somos gente, todos los argentinos, los 45, 46 millones porque ahora hace poco el INDEC volvió a cambiar la cantidad de población, creo que somos los reyes de la creatividad y la improvisación sobre la marcha y todos nos buscamos y nos las rebuscamos para que nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestros comercios sigan funcionando día a día y el real estate no está ajeno a ello, entonces, hoy por hoy, nosotros, vuelvo a repetir, nos las rebuscamos para financiar en forma independiente, si llegara a aparecer el crédito hipotecario, creo que no solamente se resolverían problemas financieros de los desarrolladores inmobiliarios, sino también se resolverían problemas de vivienda, problemas, en fin, todas cosas que van mucho más profundo pero que realmente son un problema serio que tenemos en nuestro país, en todas las provincias. El clima de negocios como está hoy en términos generales. Y, mirá, yo atiendo negocios muy diferentes, es decir, industria, comercio, real estate, lógicamente estamos atravesando un problema, un momento como país, creo que de los peores que hemos atravesado, me toca lidiar con problemas de todo tipo todos los días de mi vida, hay días que realmente son días muy duros, muy tensos, hay días que son un poco mejores, por supuesto, pero yo apuesto a este país, soy un apasionado por, y amo a la Argentina, tengo amigos, mis hijos, que te dicen, papá, ¿por qué invertís tanto en Argentina? Y porque estoy acá, soy de acá, y si bien he invertido en otros países también, soy un tipo muy apasionado por mi país, cuando descubro lugares como esta provincia que me han acogido y me están tratando de mil maravillas, ni lo dudo ni un minuto, y bueno, la verdad que el momento entre todos lo tenemos que atravesar, estamos todos esperanzados ahora en un cambio, esperemos que llegue ese cambio, que sea para bien, y bueno, que traiga también aparejado los créditos hipotecaros, pero tenemos que ser pacientes, creo que como sociedad tenemos que ser pacientes, saber que se vienen meses muy complicados, muy duros, para todos, y que bueno, esperemos que la población en todo su conjunto tenga la paciencia y la coherencia para bancar este momento, y si lo atravesamos y luego viene en la época de bonanza, creo que culturalmente ese clic lo vamos a hacer de una vez y para siempre, y como lo tuvieron nuestros países latinoamericanos la posibilidad de despegar y salir, que conozco muy bien porque he viajado mucho por todo el continente durante más de 25 años, y he visto como países que han estado hasta en guerra, una guerra pseudocivil o problemas de terrorismo como tuvo Colombia, han salido y han despegado muy bien y se han desarrollado muy bien. Nosotros también podemos, claramente. Y Argentina es el país más rico del mundo, no solamente por la riqueza natural, sino por nosotros como personas, creo que somos, tenemos una capacidad ilimitada los argentinos, estoy convencido de eso, es cuestión de que, de vuelta, hagamos ese clic como sociedad y creo que a partir de ahí la Argentina despega y no la para nadie. Pablo, ¿cuánta gente trabaja, digamos, está ocupada en el proyecto? En todo mi grupo, un poco más de mil personas, digamos, en diferentes empresas, ¿no? De vuelta, nosotros hacemos empresas en el sector de electrodomésticos, en el sector de merchandising, que es un sector muy particular, en eso somos una empresa líder a nivel global, comercio, real estate, construcción, con lo cual, este, nada, muy orgulloso de generar tanto empleo y al mismo tiempo, cada día de mi vida, aparte de mi trabajo y de mi responsabilidad es tratar de que nunca se caiga en ni un solo empleo, sino tratar de generar más, no al contrario. Ojalá. Pero bueno, la peleamos todos los días. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pablo Lipson y esta invitación, a irse hacia el este, ese lugar maravilloso que es Santa Lucía, sobre la calle Roca San Peña y este gran proyecto inmobiliario que promete venir a cambiar todo lo que conocimos hasta este momento en materia de barrios privados, en materia de cantris. Con el plus, el aditamento de un hotel cinco estrellas, ahí en el interior también de una cadena internacional. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!